Ahí está grabando por fin, llegó un Blue Yeti pues... A ver... Quitamos la blus así, entonces ¿qué hacemos? Vamos a abrirlo porque esto tiene que ser abrido como debe ser abierto ¿Cómo? Ahí está Acá están los cables Con la conexión Esto vendría a ser Sus instrucciones Y tenía que sacar esto El unboxing Esto vendría a ser algo así El Blue Yeti Aquí llegó el Blue Yeti del señor que me vendió por... 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 Y que se abre El señor que me envió por Mercado Libre La verdad... Esto está muy... Me gustó Me gusta el micrófono Y bueno... ¿Qué tengo que decirles? Pues ha sido una buena compra La verdad A comparación de mi otro micrófono que está aquí A comparación de este micrófono anterior que he estado utilizando Que está todo un poco sucio porque tiene años Pero este micrófono nuevo que me compré El Blue Yeti Y la verdad que siento que ha sido muy buena compra Todo lo que se me escucha un poco diferente Tengo que acostumbrarme porque De este escuchaba de una manera Y de este escuchaba de otra manera Y bueno... Tengo que acostumbrarme a este que está aquí A este hijo mío Y bueno... Más o menos este vendría a ser este... Cómo se... Cómo está puesto el micrófono Y yo tengo mi pantalla curva Bueno chicos Ahora... Voy a mostrarles cómo se escucha el micrófono Tal vez muchos me escucharon en directo Pero voy a... Ahora voy a hacer un video en mi escritorio De todo esto Vale Bueno chicos Acá me encuentro con el micrófono de... Blue Yeti Y la verdad chicos Que me ha gustado mucho Porque tiene un buen sonido Se escucha muy bien En la manera como hablo Y bueno Hay muchas maneras de configurarlo Y digamos Si yo estoy frente al micrófono Se escucha de esta manera Pero si estoy lejos del micrófono Se escucha de otra manera ¿Por qué? Es por la manera de configuración Es recomendable Si vas a ser gamer Si eres gamer Y vas a grabar algo Tienes que estar frente de la computadora No, frente del micrófono Sí o sí O apegado a ti No, ni tan apegado O sea, simplemente que esté delante tuyo Porque si te pones de un lado O del otro lado Como que el sonido se escucha De diferente forma Con un tipo eco O algo por el estilo En este momento voy a mostrarles Mi experiencia Porque es la primera vez Que yo he comprado De esta manera, chicos Anteriormente en mi vida He comprado este Digamos Compras por correspondencia Así Puedo ir a internet Que me traigan el producto Yo mayormente he comprado Cosas de juegos Tipo este Dinero Dinero Para diferentes tipos de cosas Tipo avatar Skins Armas En diferentes tipos de juegos Pero en esta ocasión Me arriesgué Me arriesgué Por comprar En Mercado Libre O sea En mi país Perú Obviamente Lo que hice fue lo siguiente Para Para apuestas seguros De la compra Aunque al principio No estaban dudas Como fue mi primera vez Y todo lo demás Pero bueno Lo primero que fui a ver Fue el modelo que quería Obviamente que quería un Blue Yeti Aunque hubiese gustado Que sea negro 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 Y también hubiese gustado Que tenga su cosita esa Para Para dar ante su protección Pero no No vino con eso Señores Que me vendieron esto Por favor Regálenme algo de eso Que necesito una cosita esta Ok No pasa nada Entonces ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos aquí Pues lo primero que hice fue Ver la ubicación Que tenía que ser Donde yo Más o menos estaba ubicado Como este de Lima, Perú Pues yo estoy ubicado En el mismo Lima Yo estoy en el mismo Lima Un poquito más lejos Pero o sea Es parte de Lima Y tenía que ver también Sus estadísticas Como dice 99% de compradores Lo recomiendan Tenía 12 años de trayectoria Y tenía ventas Alrededor de 7868 Y dije Pues Como no Vamos a contactarlo Al compañero Y obviamente Acá tiene Más productos En venta Y la verdad Y la verdad No sé Es algo que No se me ha olvidado Preguntar No sé si Sus ventas son Internacionales O na Sé que son Sé que él envía Sus productos A todo el Perú Pero no sé si Pero no sé si Serán internacionales La cosa es que El pago es con Hay diferentes formas De pagar Tanto este Depósito de banco En acuerdo con el comprador Que tiene que ser El pago este Al cash O sea Cuando lo ves Le pagas Toma tu dinero Toma tu dinero Ahí está Así Pero Yo hice de otra manera Yo hice con depósito al banco ¿A qué me refiero? Yo deposité al banco Le transferí el dinero Yo dudando Si Porque fácilmente Otro me dijo Oh Tú dame el dinero Y después Desaparecía No O sea Yo tuve que confiar Y le dije Toma este Te voy a depositar al banco Me dio su cuenta de banco Todo Y lo deposité Y Lo estoy recomendando La verdad Lo estoy recomendando Lo recomiendo Para los que son de Perú Si usted es de Perú Compañeros Recomiendo Mucho A este vendedor Que La verdad No me ha fallado Y Si ustedes son de Perú Si los que también no son de Perú La verdad No sé Como dije No sé Si es venda internacional No creo Pero Los que son de Perú Este Este vendedor Pues envía Sus productos A donde quieran Donde quieran Solamente Pagan Y pactan El El pago Pactan la distancia Pactan todo Solamente llaman Y todo lo demás Es Tiene buen trato Y todo lo demás Pero Para que tengan contacto Más directo con él Más directo con él Él me ha dejado Su página De Facebook Esta es su página De Facebook La que está aquí Se llama Werther Werther No es inglés chicos La verdad Disculpenme Pero no es inglés Hay que ser sinceros Acá está su correo Electrónico Acá está su Número Su número Este De móvil Su Whatsapp Para los que son de Perú Obviamente Se atiende Perú Acá tenemos todo Lo que ven por aquí Acá está mi foto Acá está mi foto chicos La verdad No les voy a engañar Y bueno Acá también están todos sus productos Y tienen para enviar mensajes Ustedes pueden enviar mensajes Le va a contestar Su nivel de respuesta es alto Tiene 5000 personas Que están siguiendo Creo que debería tener mucho más Por el año Todo este tiempo De trayectoria Que tiene vendiendo Creo que debería tener más personas La verdad Pero bueno Pero bueno Vamos a darle Vamos a Vamos a mostrar Nuestro granito de arena Para que Este La gente lo conozca más ¿No? Sí Y bueno Acá te muestra todos sus productos Que puede tener Ustedes pueden preguntarle Si tienes este producto Este producto Y te va a decir Yo voy a traer este producto Tal día y tal día Tal día Tal día Los precios Precios módicos Obviamente Y si usted te vuelve Un comprador frecuente Él te va a dar Su descuento Bueno Bueno Y bueno chicos Yo aquí me despido Feliz y contento Muchas gracias compañero Por Por no fallarme Por fin Tengo mi Blue Yeti Para hacer los streaming Para hacer este Grabar videos Y más o menos Como me estoy acomodando A esto del micrófono Porque no sé Más o menos Cómo utilizarlo Por la diferente tipo De ecualización Que tiene En diferentes lugares Que se pone Pero bueno Chicos Chicos Aquí me despido Espero les haya gustado Y nos vemos En el siguiente Gameplay Compañeros Chau 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 chau